¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 en la Jingle Bell Street, das de Jingle Bell, das de Jingle Bell, das de Jingle Bell Rock. Die Jingle Bell, das de Jingle Bell, das de Jingle Bell. Die Jingle Bell, das de Jingle Bell, das de Jingle Bell. Die Jingle Bell, das de 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 Jingle Bell. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo le voy a un carácter? ¿Cómo la tiempo? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola. Hola. Mira, nos vemos en el toque. No me gusta que está. No, no me gusta que está. Gracias. Un marido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con las maneras! ¡Jabulo, ya está el ronito! ¡Ja, ja, ja! Mira, le vamos a pagar un poquito fresco, ¿eh? Si, pero bueno, el año pasado también tuvisteis que ir ¿no? El tío, bueno... ... la que... ... llevamos un cuadernudo en la mañana que no... ... el carguito... ... el carguito... ... la chistando... ... no teníamos... ... nada... Gracias. 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 ¡Conoces entre los tres! ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra más? ¡Abuela! Abuela. No, ¡abuela! ¡Venga, di! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Abuela! ¡Y voló! ¡Ya está! ¡Y voló! ¡Y voló de él! ¡Fuente aplauso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡No te coge el cuchillo! ¡Coge, coge! ¡Que te lo cuchillo, corre! Que no, que problema, que de verdad. ¿Quieres que corta jacin por frente, pli, pli, pli? ¡Pol manzana, pli, pli! ¡Sasca! Va, juega con el pelo. De nuevo, que se me tira. ¡Sasca! El dedo gordo mío no, eh. ¡Ay, madre, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Dice! A ver, ¿quién tiene poca hambre? ¿Ninguna? Le toca el rabillo, eh. A ver, venga, ¡que va, que va! Espéjame, que no está caducada, sanguera. No, tranquilo. A ver, ¿cortamos más trozos? ¿Cortamos o no cortamos? Este va para ti, que tenía que andar de almorza. ¡Tres! ¡Ah, sí, este va para ti, que me alcance! ¡Qué tía! ¿Cómo que lo extiendes? ¿No ves el de la casita? Sí, yo. ¿Sí? ¡Oye, y un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Toma, que ya te ponéis la respuesta, que luego digan! ¡No es el mío! ¡Toma, siéntate con mangana y todo! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Oye, Mercedes. ¡Aquí Mercedes! Hola, Mercedes. ¡Que no te quiero tirar, eh! ¡No, no! Por si caes, pues caes bien. Aquí te doy una patada. ¡Claro, caro! Bueno chicas, que almorcéis bien. ¡Adiós, adiós! ¿Vale? ¡Mira Mercedes! ¡Mira, ya verás, ya verás! ¡Mira! Mira, yo aquí tengo una botellita de vidrio, ¿la ves, Mercedes? Vale, sujétala. Vas a poner, sujétala a la vez que mueves, ¿no? Vale, ¿y tu amigo, dónde se llama tu amigo o tu compañero? ¡Sacarías! ¡Sacarías! Toma, sacarías. ¡Buenos días! Toma, ponle la chapa en la botella. Sí, pero intenta meterla dentro, ¿eh? ¡Nunca me habían sacado de voluntaria! Tienes que meterla dentro de la botella. ¿De qué? La chapa. Te pongo nervioso, ¿eh? Que nosotros estamos muy tranquilos. Y dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, cuéntame. ¿Qué pasa? No cabe dentro. Chicos, ¿por qué no cabe dentro de la botella? Porque es más grande. Porque es más grande, ¿verdad, Zacarías? Toma, ábrela y metes ahí. ¡Ay, que me cae, que me cae! ¿Es la victoria, Zacarías? Métela, métela. Y habla así con la botella. ¿Suena o no suena? Suena, suena. Vale, suena. Pero claro, es que la magia de Zacarías no es así. Mira, lo bonito de la magia. ¿Está blanco, Zacarías? Hay que meterla. Bien. Venga, métela ahora. ¿No cabe? Chicos, ¿por qué no cabe? En inglés, porque ahora se lleva mucho el inglés. ¡Hachu de precios y el tapón muy gordo, muy gordo! ¡No cabe, no cabe! Tienes que meterla por debajo, ¿verdad que sí? Te expliquenlo igual, ¿eh? Venga, mételo por debajo. ¿Tampoco cabe, o que no? No. ¿Explicarle por qué no cabe por debajo? ¿Cómo que la tiene que meter por un lado? ¿Qué? Por un lado. Porque es de vidrio, muy duro. Ah. ¡Hachu de precios de vidrio muy duro, muy duro! ¡Hachu de precios de vidrio muy duro, muy duro! ¡Vuelta, adiós! ¡Muerto aplauso! Adiós, adiós. ¿Queréis salir, sí? Adiós, Margarita, adiós. Mercedes, Mercedes. Ah, Mercedes, que digo Margarita, como aquel que dice Mercedes, pero... ¿Cómo os llamáis? Fran. Fran, ¿queréis salir, o no? ¿Quién salir? Un poco el día, vaya, qué día. Mira otra cuenta para ti. ¿Te gusta o no? Muy bien. ¿Y a ti qué te damos? Mira, tengo el chaleco de mago. ¿Qué te parece? Bien. Hombre, que cualquiera no le da un chaleco de un mago. anda, anda, para que como lleva muchos muchos textos voy a ver por donde va la historia a ver, abre los brazos brazo ay, así ahora, aplaudirle que tenemos un nuevo mago buen aplauso ahora, para ti elige un número de uno al tres tú puedes cambiar, ¿no? el uno ala, pues toma, ya te van quedando menos tienes el uno y el dos ahora cambia, ¿no? tienes en un quinto tienes cinco amigos, cinco novios ¿no? bueno, pues el cinco, ¿no? vale, y el otro pequeñito lo va a esconder Carmelo Carmelo, tú metes el lado dentro y de cuatro quiero, pues ese pero tú pones que quieras, ¿eh? toma, y luego lo tapas, que también hay que tapar Carmelo, ¿qué está hoy? es que esta Carmelo se me guía con el lado y luego lo hizo el delité ¿ya? ¿ya has tapado? ahora Carmelo, para que quede bien oculto lo metemos ahí guándalo todo así y ahora mirad es el momento de romper la hoja anda si te subes y todo mira, ayúdame a sumar voy a sumar conmigo mira ven, empezamos a sumar ven aquí, ven aquí, ven a ver si no voy a sumar, ¿eh? di un trozo di un trozo más y más un trozo ¿cuántos trozos tengo? cada vez te lo voy a poner más difícil dos trozos no más difícil cuatro trozos más cuatro trozos ocho ocho muy bien y el más difícil cuatro trozos no, eran cuatro y cuatro, ¿no? o eran ocho y ocho cuatro y cuatro ay, cuatro y cuatro ocho y ocho más ocho dieciocho ¿cuántos son automáticos? ¡de esta vida! dieciséis dieciséis rojos rojos y el más difícil volver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los petes en el río volver a Dios nacer la virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos donde ojo y el peine de plata fina pero mira cómo beben los petes en el río pero mira cómo beben volver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los petes en el río volver a Dios nacer muy bien aplausos 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 aplausos